La hermandad de Jesús en su presentación al pueblo exceomo prevé salir de su sede canónica a la parroquia de San José de las Colinas a las seis y media de la tarde. Desde allí comenzará su largo recorrido procesional que pasará por lugares tan emblemáticos de la ciudad como la Rotonda del Milenio, la Avenida Virgen del Carmen, Príncipes de España o la Plaza de la Constitución. Con entrada prevista a las nueve de la noche. La recogida se prevé a las doce y media de la noche. Por su parte, la Archicofradía Carmelita y Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte tienen programado salir de la fábrica de harina a las siete y media. El recorrido previsto pasa por las calles Tarifa, Santa Cana, Colón, Rocha, Sevilla y Blas Infante para entrar en calle Convento y Carrera Oficial en la Plaza Alta a las diez menos diez. Se recogerá a las doce.